En el barrio La Cachimba Allí fueron los bomberos con sus campanas y sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allí fueron los bomberos con sus campanas y sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas y sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela Que llamen a Ira y Ferrer te busquen los bomberos Que yo creo que Tula lo que quiere señor Es que le apaguen el fuego El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Ay, por ahí viene el día de... El cuarto de Tula se cogió candela Viene observar el cuarto de Tula se cogió candela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela Tula es encendida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela 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 Y apagando la venida a cantar Con la música en el cielo Y las estrellas del cielo Y se va a matar de hoy No nos llorarán para la santa dornar Hoy por ser día de tu santo Que venimos a cantar Beti, Beti, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya, yaamam Ya, 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 ya Ya, 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 ya Porque si no la bailaste se puede disparar No vemos los pies, no lo canto, no lo canto La bala y viene la bala, la bala y la baila y la tiene que bailar Si no la bailaste se puede levantar Los hombres al centro, los hombres al centro Dando una vuelta, dando una vuelta, dando una vuelta No traigo llores, porque cantando se aleja el cielo Lindo, lindo los corazones Todo el daño que me has hecho Vas a ver tarde o temprano, tú lo tienes que pagar Este mundo es muy parejo Y si ahorita estoy perdiendo Mañana voy a ganar ¿Qué mentira estás viviendo? Al decir que no te importo y que te sobra quien amar Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado que por dentro Siempre me vas a llevar Te equivocaste Te equivocaste Mañana será tarde Cuando vuelvas A lamentar tu error A que yo entienda Que nunca me dejaste De querer Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Mañana pagarás Todas tus deudas Vas a andarme pidiendo Que te quiera Quizá Para ese tiempo te olvidé Te equivocaste I, 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 I Gracias.